Estoy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y risan las hojas del libro que más le oyó Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar El árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Tendrías que aprender a pedir perdón Tendrías que aprender a pedir perdón Estoy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Gracias por ver el video